El operativo de rutina, se está pidiendo registro de conducir, tarjeta verde y el seguro y uso de cinturón de seguridad. Sí, la verdad que sí, ha sido bastante complicado, dado que hay personal que está de vacaciones, pero bueno, se ha podido solucionar, se le ha dado respuesta de parte de la dirección de tránsito, en conjunto con la policía. Pero hasta ahora viene todo bien. Y sí, obviamente que sí, se nota que está alterada, pero bueno, hay que acostumbrarse, vivimos en un país que está desbordado prácticamente. Con el tema de las motos sí han tomado mucha conciencia, se ve gente con mucho uso de casco, normal, está bien, está bien. Nosotros vemos que la policía también está contactamente con las motos y bueno, gracias a eso se ha podido controlar también el tema de las motos. Los fines de semana se está realizando alcoholemia, también se está dando un buen resultado, se están secuestrando 10 autos por noche, digamos, entre viernes y sábado y domingo, 10 autos por noche. ¿Es un promedio normal ese o a veces es mayor? Se podría levantar un poquito más, pero lo que pasa es que no tenemos grúas, tenemos dos grúas y no da abasto por el recorrido largo que tenemos. ¡Suscríbete al canal!